Hacía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba, cuando duro trabajaba, y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada, me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba, dio que su juventud fue como un cuento de gada,